Bueno, muy buenas noches para todos. Realmente como anfitriona, me tengo que sentir como anfitriona, formar parte, vivir de cerca de este documental, para mí fue un honor. Por suerte no me vi mucho actuando, pero lo viví muy de cerca. Y fue muy importante para mí. Estoy muy agradecida por esta oportunidad y creo que a través mío y a través del gran equipo de trabajo conformado desde May, que fue la que me llamó el primer día diciéndome que ellos querían contar con mi presencia en este documental, hasta el presidente Conor, Alan Hilsen, el director, que supo transmitirme la magia que lo conquistó a él de Lisa Lynch, así como lo dijo Michael, así como le dijo el productor Stewart, a mí me llegó muchísimo. Y espero que así como lo hizo conmigo, a través de este documental, pueda llegar a Lisa Lynch a todo el mundo. Y todo el mundo pueda ver lo que fue, lo que es y lo que Paraguay tiene para mostrar. Muchas gracias. Ap recom ainda. Aplausos.